hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar una crema de setas esta crema es súper fácil de preparar y además queda exquisita así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo vamos a comenzar con la receta y en nuestra jarra con las cuchillas puestas le vamos a incorporar la cebolla y la vamos a triturar al turbo en la mambotaz ya viene este menú predefinido durante 5 segundos a velocidad 10 pasado el tiempo vamos a tener las cebollas totalmente triturada así que ahora vamos a bajarla bien al fondo de la jarra porque vamos a añadir el aceite de oliva y lo vamos a sofreír todo vamos a cerrar acordaros que cuando estamos trabajando con temperatura el cubilete lo vamos a dejar sin cerrar del todo solamente sobrepuesto y le vamos a programar 6 minutos a velocidad 200 grados y la potencia al 6 una vez tengamos la cebolla sofrita le vamos a añadir las setas esta es la variedad que yo estoy utilizando de todas maneras podéis utilizar la variedad que queráis incluso si las tenéis congeladas o envasadas también la podéis utilizar en la receta al igual que los champiñones yo los tengo frescos pero también lo podéis utilizar ya sea envasados o congelados pues ahora vamos a sofreírlo todo junto que como podéis ver no lo he triturado ya que las setas y los champiñones mengua muchísimo así que con la cocción será suficiente le vamos a programar otros 6 minutos a velocidad 2 100 grados y la potencia al 6 y pasado el tiempo ya lo tendríamos listo por aquí os lo voy a enseñar que mirar qué colorcito tiene y sobre todo su olor huele espectacular vamos a continuar y en este paso le vamos a añadir las patatas le vamos a poner el agua o también lo podéis hacer con caldo de verdura y le vamos a poner la sal y la pimienta al gusto vamos a cerrar y lo vamos a cocinar todo durante 25 minutos a velocidad 200 grados y la potencia al 6 pasado el tiempo ya tendríamos nuestra crema de setas prácticamente lista a falta de triturar pero ahora como está muy caliente la vamos a dejar a carne pero unos 5 10 minutos y luego ya continuamos una vez que haya pasado ese tiempo ahora sí ya la tendríamos lista para triturar y en mi caso justamente antes le añado la nata de cocinar para darle cremosidad si no queréis añadirle la nata de cocinar podéis suprimirla directamente o la podéis sustituir por leche por queso philadelphia por 3 4 quesitos y ya lo hacéis a vuestro gusto pues ahora le vamos a programar un minuto en velocidad progresiva 68 la velocidad progresiva es muy fácil vamos a dejar el tiempo y en la velocidad 6 que la velocidad inicial y vamos a dejar que el tiempo vaya descontando luego poquito a poco vamos a seleccionar de nuevo las rayitas de velocidad y lo vamos a ir subiendo poco a poco así esta manera es como sería la velocidad progresiva desde 6 hasta 8 voy a volver a marcar y aquí como podéis ver ya he puesto la velocidad 8 y voy a dejar a que termine el tiempo y ahora ya sí después de este último paso crema de setas totalmente lista mirar por aquí el colorcito con el que queda la textura bajo mi punto de vista está perfecta así que nada directamente esta crema ya la tendríamos lista para consumir deciros que si no la vais a consumir toda o sobra podéis guardarla en nevera 34 días o incluso podéis congelarla siempre y cuando una vez que la descongeles de un día para otro luego tenéis que calentarla hasta que llegue a hervir para que tenga la misma consistencia con la que se congeló pues ahora en mi caso voy a decorar esta crema de setas con un chorrito de nata de cocinar le voy a añadir unos pica tostes de pan y por último lo voy a terminar de decorar con sésamo dorado y ahora sí ya la tendríamos lista así que por aquí esta crema de setas que mirar por aquí la pintaza que tiene y os aseguro que una vez que la hagáis vais a repetirla ya que está buenísima y como habéis podido ver es súper fácil de preparar así que nada espero que os haya gustado la receta y que la pongáis en práctica no te olvides de suscribirte de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo